Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud Y no son más que mentiras que desgastan de inquietud No ha llenado mi existencia al quererme de verdad Yo quisiera, madre buena, amarte más En silencio escuchabas la palabra de Jesús Y las sillas van de vida meditando en tu interior La semilla que ha caído ya germina y es temblor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María 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 Ave María